Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en Echocrafts. Si es la primera vez que entras en el canal, te doy la bienvenida. Y espero verte a menudo por aquí. No olvides suscribirte, ya sabes que es gratis y a mí me ayuda a poder mantener el canal. A los que ya entráis habitualmente, gracias por estar ahí y bienvenidos también. Hoy vamos a reciclar una lata de conserva y la vamos a convertir en un práctico bote que yo voy a utilizar para el detergente de la lavadora. Ya me dirás luego tú en comentarios para que la utilizarías tú. Nos va a quedar preciosa, va a llevar tapa. Así es que no te muevas del asiento, que vamos con el paso a paso. Bueno, pues lo primero que he hecho ha sido lavar muy bien la lata con agua y jabón y como veis le queda bastante resto de etiquetas. Pero antes que hacer nada más, le voy a cortar con este abrelatas el filo de arriba. Este abrelatas lo que hace es que corta el filo de tal manera que queda perfectamente liso y ya no corremos riesgo de cortarnos. Yo lo descubrí en un tutorial en YouTube hace tiempo y rápidamente me lo compré. ¿Veis? Se queda la arandela esta afuera y el filo de arriba no corta para nada. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es quitarle los restos de pegamento con acetona de la que utilizamos para quitarnos el esmalte de las uñas que sale bastante más rápido. Me lo dijo una seguidora en un tutorial que hice de reciclaje de latas me dijo prueba con la acetona y efectivamente funciona fenomenal. De todas formas, yo después la he vuelto a lavar y le he pasado un poquito de alcohol. Ahora le estoy dando un producto que es un bloqueante de óxido. Yo en Madrid, que es un clima seco, me había pasado alguna vez de hacer un reciclado de una lata y ponerle gesso y a los dos días me salió óxido pues ahora que estoy en un clima húmedo con mayor motivo. Así es que siempre por precaución yo prefiero ponerle el bloqueante de óxido. Y una vez que ya se lo he puesto por fuera, ya lo tengo seco vamos a preparar en un cartón lo que va a ser la tapa. He cortado dos círculos utilizando como medida la base de la lata con un poquito de amplitud para que quede enganchado en la tapa. Y luego he hecho otros tres círculos más pequeños que he utilizado como medida una cinta de carrocero que está casi terminada y que me venía perfecta la medida. Antes de hacer nada, he lijado un poquito los bordes por dejarlos, aunque estaban bastante bien cortados con el cúter pero por dejarlos un poquito más pulidos. Y ahora pego las dos tapas más gordas entre sí y las más anchas y las tres más estrechas. Las he sujetado con cinta de carrocero y luego he pegado las tres más finitas, más estrechitas las he pegado centradas sobre la grande y lo he dejado secar con peso encima. Una vez que lo tengo seco, le vamos a hacer carta pesta. Yo en total le he hecho dos capas la primera con papel de periódico y la segunda con papel kraft que utilizo uno que me viene en unas bolsas de patatas chips vienen dentro dos bolsas de plástico y yo utilizo esa bolsa de papel kraft porque me viene fenomenal. Como veis, yo la carta pesta la aplico con engrudo y con las manos. Me gusta hacerlo así porque puedo ir adaptando perfectamente el papel a la superficie donde estoy poniendo la carta pesta. Aparte de que el engrudo es un ahorro porque no gastamos tanta cola. Pero, como veis, voy humedeciendo con el engrudo el papel y lo voy adaptando perfectamente a la forma, en este caso, de la tapa. Y voy alisando perfectamente toda la superficie y dejando todo perfectamente acoplado. De hecho, como veis, al ir poniendo la carta pesta de la parte de arriba de la tapa me ayudo de la espátula para encajar bien la carta pesta en las esquinas y que quede perfectamente acoplada. Aún así, entre capa y capa de carta pesta he lijao. La he dejado secar, he puesto la segunda capa y he vuelto a lijar. Bueno, yo ya tengo la lata seca, le he puesto el bloqueante de óxido tanto por fuera de la lata como por dentro y ahora le vamos a aplicar una capa de gesso. En la lata con el bloqueante de óxido ya podríamos aplicar directamente una pintura. Pero como voy a hacer decupás y quiero que el fondo sea blanco le aplico una capa de gesso porque de esta forma me ahorro una capa de pintura y también el gesso es un poquito más barato que la pintura. Se me ha secado la parte de fuera y ahora voy a poner también el gesso por dentro de la lata y lo voy a poner también en el pomo que tengo un pomo de madera que voy a poner como tirador para poder coger la tapa y lo voy a aplicar también en la tapa que he hecho. ¿Vale? Como veis lo voy dando con esponja a toquecitos y bueno, el tirador ya lo tenía con una capa de gesso pero le he dado un poquito y la tapa es importante que yo que sepáis que yo la he lijado porque de esta forma me queda bastante más liso aunque la carta pesta he ido aplastándola y alisándola muy bien con el engrudo. Bueno, pues ahora que ya tengo todas las capas de gesso secas lo que vamos a hacer es darle una capa de pintura blanca acrílica a las tres piezas. Yo como veis le echo un chorrete de pintura y empiezo a repartir por la lata y luego por el pomo y luego por la tapa. Mientras voy pintando todas las piezas aprovecho para decirte que si te gusta lo que estás viendo me regales un like y que si quieres ver más vídeos como este te suscribas al canal. Ya sabes que es completamente gratis y que es lo que a mí me ayuda a poder mantener el canal. Ah, y muy importante no te olvides de activar la campanita así YouTube te avisa cada vez que yo suba un nuevo tutorial que estoy preparando unos muy chulos y no te los puedes perder. Bueno, pues seguimos con la pintura. Como veis he ido pintando todas las partes y una vez que ya tengo todo por dentro por fuera por arriba y por abajo en la tapa una vez que ya tengo la pintura seca voy a aplicar un relieve con un stencil. Es una pasta lisa de relieve y tiene una forma que me parece que encaja muy bien con los dibujos que luego veréis que tiene la servilleta. Aquí lo importante es que el stencil no se mueva para nada y aplicar la capa lo más homogénea posible. Y cuando ya tenemos todo bien extendido lo más extendido posible levantamos. No os asustéis porque como el stencil es cuadrado y la tapa es redonda aquí han quedado un montón de picos. Hay dos opciones. La primera es lo que yo estoy haciendo que es retirar ese exceso de pasta con la espátula con mucho cuidado de no levantar el dibujo del stencil o bien esperar a que se seque y luego lijarlo. A mí me resulta más cómodo hacerlo así pero que sepáis que están las dos opciones. Y luego para rematar lo que he hecho ha sido como veis tengo un vaso con agua al lado me voy humedeciendo ligeramente la yema y voy terminando de alisar los bordes que se me han quedado un poquito más levantados incluso algunos trozos del dibujo que se han quedado pues que no han quedado lisos del todo. Como os digo esto lo podéis hacer así yo me voy mojando el dedo y voy pasándolo con mucha suavidad o si no podéis esperar a que se seque y luego lijarlo eso sí con una lija de grano fino. Bueno pues mientras se va secando la tapa vamos con el decoupage. Yo he escogido esta servilleta que la verdad me parece preciosa es de dibujos geométricos en tonos rojo oscuro y queda perfecto el tamaño de la lata. Como voy a cubrir toda la lata la corto con tijeras y ahora como siempre separo las dos capas blancas y me quedo con la capa impresa y esa es la que voy a pegar sobre la lata. Yo me he fijado en el dibujo de los cuadraditos que tiene arriba para ir colocando esto recto en la parte de arriba de la lata. Y como siempre que aplicamos decoupage con una servilleta que ya sabéis que es quizá lo más delicado para hacer el decoupage. La primera capa que ponemos tiene que estar muy bien extendida y que cubra toda la superficie donde queremos pegar la servilleta. lo más fina posible porque lo que estamos haciendo es una cola especial para decoupage también podríais utilizar cola blanca diluida con agua pero en cualquiera de los casos le estamos aportando humedad a la servilleta y como es tan delicada si le metemos mucha cantidad de cola se puede romper. De hecho como veis yo la acaricio para que caiga sobre la cola y luego le pongo un plástico por encima y con las dos capas que he retirado voy estirando la servilleta y acoplándola en este caso voy apretando un poquito para que se meta por las ondulaciones que tiene la lata por los surcos pero esto hay que hacerlo con mucha delicadeza para no romper la servilleta y repito esta operación todo alrededor de la lata cuando termino recorto la parte que me ha quedado abajo porque voy a utilizar este trozo para decorar el picaporte el pomo que voy a poner en la tapa así es que recorto estos semicírculos que me han quedado en el dibujo recorto uno le quito los bordes y le quito también estos puntitos de aquí abajo no le he puesto no lo he mojado no lo he humedecido con un pincel porque voy dándole pequeños pellizquitos y lo quito perfectamente y como veis lo coloco lo más centrado posible en el pomo y directamente le aplico la cola para decupas por encima porque es tan pequeña la pieza que no merece la pena poner primero cola y luego y luego pegar la pieza lo voy pegando directamente con la cola y igual que he pegado esta primera mitad he preparado otro trozo y pego la otra mitad en el pomo y de esta forma me queda un pomo decorado parecido del estilo de los que venden de cerámica no sé si los habéis visto pero hay algunos pomos para puertas de cuartos de baño para armarios para lo que sea que son de cerámica y quedan la verdad preciosos y ya una vez que he preparado el pomo pues aplico también una capa esta vez un poquito más generosa de la misma cola para decupas por fuera de la lata de esta forma terminamos de asentar la servilleta y al mismo tiempo la protegemos porque esta cola también es barniz una vez que se ha secado con una lija voy dándole flojito por el borde para terminar de rasgar la servilleta y que se quede perfectamente integrada en la lata así la servilleta queda integrada en la lata si cortásemos se notaría el corte y de esta forma hago una pelusilla que luego cuando barnizo queda la servilleta perfectamente integrada como me ha sobrado un poquito arriba y abajo hago la misma operación en los dos lados y remato bien la parte de arriba y la parte de abajo ahora vamos a pintar la tapa de este color rojo que entona perfectamente con los colores de la servilleta he hecho un buen pegote de pintura y aún así aunque esta pintura es bastante cubriente mi experiencia es que los colores oscuros sobre blanco siempre necesitan una segunda capa y en este caso no ha sido una excepción he tenido que dar una segunda capa y lo que he hecho también ha sido diluir tanto la pintura roja como la blanca en bastante agua y con este pincel de abanico le he ido dando unos toquecitos para dejar caer unas gotitas de pintura sobre la servilleta para darle un toque un poquito distinto y un poquito más especial y que se salga de lo que es solo la servilleta sin más como veis estoy dándole puntitos no solo a la servilleta sino también a la mesa y ahora estoy barnizando el picaporte con un barniz cerámico de esta forma queda simulando los barnices estos que os digo yo que son bueno no son de porcelana son de cerámica ¿vale? pero quedan así súper chulos y ahora que ya tengo la tapa seca con dos capas de pintura y tengo la lata con los puntitos y ya barnizada lo que vamos a hacer es pasarle un pincel seco con pintura blanca como veis cojo un poquito de pintura descargo bastante el pincel que es un pincel especial de Star Zip y lo paso por encima de la superficie y de esta forma matizo el rojo de la tapa por un lado resalto el relieve que le he puesto a la tapa y le doy un acabado que queda más en consonancia con los colores de la servilleta aquí le vamos a dar la cantidad de pintura blanca que consideréis esto va un poquito en gustos si os dais cuenta yo estoy insistiendo un poquito más por el borde y aunque por la parte de abajo no tengo ningún tipo de relieve por matar un poquito el color rojo pues también le he dado un poquito de pincel seco en la parte de abajo y esto hasta que a vosotros os guste esto va un poquito en gustos le dais más menos como veáis y veis que resalta el relieve y la verdad es que queda ideal con la servilleta encaja el tono perfectamente y ahora pues para terminar le aplico un barniz brillante a todo el trabajo tanto la tapa como la lata la lata ya le había dado una capa pero le aplico ahora una segunda capa y después cuando se seque la tapa le aplicaré otra segunda capa de barniz y así pues dejo el trabajo protegido y por último pues me vais a perdonar porque había grabado creía que había grabado como he colocado el pomo y no lo he grabado pero os explico como lo he hecho como veis lo he centrado en la tabla de corte y de forma que tengo como unas líneas horizontales y verticales y justo en el centro he marcado con el lápiz y luego he metido el punzón por un lado y por otro y lo he abierto lo suficiente como para poder meter el tornillo he atornillado el pomo y le he puesto esta arandela que estáis viendo que os aconsejo que siempre que vayáis a poner un tornillo en algo que hayáis hecho con cartón lo pongáis porque si no podéis apretar mucho el tornillo y incrustarlo en el cartón y que al final no sirva para nada y ya una vez que tengo perfectamente fijado el pomo pues así es como me ha quedado muy brillante la veis regulín con el foco pero yo creo que ha quedado monísima la tapa perfectamente enterrada al color aquí os lo muestro con más detalle y a mí me gusta muchísimo como ha quedado ya os digo que yo lo voy a utilizar para guardar mis cápsulas de jabón de la lavadora y lo voy a guardar en un cestito que será el tutorial de la semana que viene dime en comentarios que te ha parecido que los leeré con mucha ilusión pues ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo ya sabes si te ha gustado regálame un like si quieres ver más vídeos como este suscríbete al canal ya sabes que es completamente gratis y que es lo que a mí me ayuda a poder mantener el canal ah y muy importante al lado del botón de suscribirse hay una campanita activala marcando la opción todas así youtube te avisará cada vez que yo suba un nuevo tutorial que vienen vídeos muy chulos y no te los puedes perder cuídate mucho un beso muy muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial